Guayabito Esta pobre vida mía que tengo el corazón roto y el alma carcomía Desde lejos oigo el lamento de un carro a por la sequía Él canta para que llueva en una selva y yo lloro por mi Lucía Que se me fue de la casa hace como cinco días Ella sabe que la quiero y que la espero de noche igual que de día Si no regresa me muero porque no puedo seguir con esta agonía Cuando veo el lavandero prendo el hielo el radio que ella tenía Busco el programa llanero de Juan Cordero y no agarra sintonía Música Acostado en un curraco llegué y paré la mesía Y me vine al paradero y en un muvero toda chicha recetía Que me mata de nostalgia con su mala hipocresía Hasta mi perro barcino comenzó con la jauría Y mirando hacia el camino mi fiel amigo el que me hace compañía Yo la acaricio y le hablo con las lágrimas tendía Y atropellado con pampero casi que quedo con la botella vacía Cantando pa' darme consuelo Y el cuatro viejo no me da la melodía Y aquí sentado en el suelo Veo el reflejo que viene aclarando el día Me va a matar el desvelo Casi no duermo que mala suerte la mía Música 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 Gracias por ver el video.